¡Suscríbete! 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 Lo que quisiera es solamente es tenerte entre mis brazos acurrucarte entre mis dedos y decirte la verdad ya estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado mas ya no puedo te has convertido en mi mayor que se quiera ¡Suscríbete! ¡Ave! te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo no cabe dudar te estoy queriendo como nunca hice así ¡Volver a perder! ¡Es la obsesión que ahora me pide hasta la muerte! que de contarte seré mi vida ese día el más feliz ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo ¡Oh, oh, oh! no cabe dudar no cabe dudar te estoy queriendo como nunca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa canción pero la dedicada para que ellos por allá de la pelada de Chacán gente de emoción gente gente de no podía hablar esa gente que se encuentra esa noche recordar que no se ha querido ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Ya no podemos hablar sin una guerra sin una guerra de empezar y la queremos ganar y la queremos ganar y la queremos ganar ¡Eh! vamos a ver A dónde vamos a ganar por esta buena y viente actitud de molestas a su felicidad y vamos a intimidar en nuestras almas en total Amor le vamos a parar Cayendo siempre en él y su valor A todo le siente más valor A todo menos al amor De donde dejan separar Y tal vez Por lo que puedo decir A todo menos al amor 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 Cayendo siempre en él y su valor A todo menos al amor 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 A todo menos al amor